Una vivienda ubicada cerca del Colegio Técnico Profesional de Buenos Aires y otra en plena ciudad fueron devoradas por el juego. Los incendios ocurrieron el jueves y viernes de la semana anterior. Los bomberos atendieron las emergencias tras recibir la alerta por parte del 911 e hicieron lo posible por controlar las llamas que consumían ambas viviendas. La casa ubicada cerca del colegio se quemó en un 80%, mientras que la otra que está ubicada cerca de la ciudad se quemó en su totalidad. En ambos casos las viviendas se encontraban sin luz eléctrica y además estaban deshabilitadas, por lo que las autoridades presumen que haya mano criminal en ambos incendios. Por el momento no se tienen sospecha de quién o quiénes provocaron estos dos incendios. A pesar de ello se sospecha de algunas personas que consumen droga en el lugar.